Un cordial saludo desde la vereda Toro Sonrisa, en el municipio de Maates, Departamento de Bolívar, Región Caribe de Colombia, nos encontramos esta vez con Francisco Pacho Sarabia, un gestor social, gestor cultural, luchador, defensor del campesino, de la campesina del Caribe colombiano. Ha sido un caso emblemático que es necesario escuchar, un referente dentro de aquellos que narran la historia desde la cultura y desde la palabra. Lo hemos invitado hoy para que nos cuente y nos contextualice un poco en el periodo, con el cordial saludo Francisco, de los 60 y los 80, cómo se daban esas luchas por parte del campesinado colombiano. Bueno, buenas tardes. La verdad es que yo me inicio en las luchas campesinas en el corregimiento de San Joaquín, municipio de Maates. Tenía yo aproximadamente 18 años de edad. En mi territorio, pues mi papá es campesino y hacía parte también de esos líderes que pretendían luchar por la propiedad de la tierra. Y recuerdo yo que en los años 84, el Sena lanzó un programa importante que se llamó Capacitación para la Capacitación Campesina Capaca. Y ese proyecto del Sena y del Gobierno Nacional tenía como propósito capacitar a líderes campesinos en temas de lo público y en temas administrativos. Y en esa época aparezco yo y ellos me reclutan para que hiciera parte de un proceso de capacitación para el liderazgo dentro de las comunidades campesinas. Y es así como yo me enrolo en este tema. Y empiezo a ser parte de una asociación nacional campesina que estaba ligada a un programa que se había creado en los años 70, que era el Distrito Rural Integrado DRI. Y yo hice parte muy joven de la ANDRI, que era la Asociación Nacional de Usuarios DRI, que no eran más que campesinos, que eran beneficiarios de algunos programas que tenía ese proyecto del Estado. Y ahí es donde yo empiezo a trabajar estos procesos con organizaciones campesinas. No solamente a nivel de mi vereda, de mi municipio, sino a nivel regional y nacional, porque llegué a ser vicepresidente de la Asociación Nacional de Usuarios DRI en el país. Vamos a contextualizar un poco el territorio del que nos encontramos, Maates, Bolívar, una región afrodescendiente muy cercana al canal del dique, en el departamento de Bolívar. Y en ese contexto de los 60 y 80, ¿cómo eran estas tierras y la relación de los campesinos y campesinas con la misma, con la tierra? Bueno, específicamente en el municipio de Maates, en el casco urbano del municipio de Maates, había unos conflictos bastante fuertes, porque a orillas de las Ciénagas había unas tierras baldías del Estado y que estaban usufructadas por terratenientes del municipio de Arjona. Y los campesinos de Maates habían ingresado a esas tierras para cultivarlas. Y recuerdo yo que los ganaderos de Arjona, específicamente un señor ganadero muy famoso en la región que fue Don Abraham Moadí, tiraban toros de lidias en los cultivos de los campesinos de Maates. Entonces, eran aproximadamente unas 4.000 hectáreas de tierra que lucharon esos campesinos y que al final lograron que el INCORA lograra adjudicarle a cada uno de esos campesinos, de esas familias campesinas, esas tierras. Pero fue una lucha de más de 10 años. ¿Cómo podríamos describir esas luchas de entrada y salida de la tierra y detención con las mismas autoridades o los organismos jurídicos del mismo Estado? Bueno, fue una lucha bastante desigual. Primero porque los terratenientes que estaban usufructando las tierras que eran del Estado, tenían poder político y eso significaba tener a su lado a la Policía Nacional, tener a las autoridades locales, tener a las autoridades regionales. Entonces fue una lucha bastante desigual. Nosotros fuimos atacados por la policía, como ellos tenían su influencia, nos echaban la policía y se llegó al punto donde detuvieron a más de 60 campesinos, que tuvimos que habernos parado y entonces hacernos, hacer la presencia para que nos llevaran a todos, porque todos teníamos el mismo delito, porque no estábamos sino buscando la tierra que eran baldías. De los campesinos de Mate, que en ese entonces eran más de 300 familias, permitió que salieran victoriosos porque al final había una situación que se presentaba y era que esas eran tierras baldías que estaban sujetas a esos cambios climáticos, que eran tierras que se inundaban en determinados periodos de tiempo y al final los ganaderos decidieron que no era partible para ellos pelear unas tierras que tenían unos problemas que se inundaban mucho. El territorio era un poco muy amontado, eso era amontañado, pero los terratenientes decían que eso era de ellos. Una cosa que nunca fue de ellos porque nosotros, a través de la Federación de Trabajadores de Colombia, nos dijeron que nos hicieron ver que no tenían escritura de eso. Entonces, ¿por cuál motivo nosotros nos tomamos las tierras esas? Y así fue que el INCORA en el año 88 nos audicó las tierras. Los campesinos de Mate nunca dieron a torcer su brazo y siguieron luchando la tierra. Aún las tierras siguen con esos mismos problemas, pero son las tierras más productivas que tenemos en todo el territorio de Mates. Y les decía que les echaban ganados de lidia en las fincas, en los cultivos. Nos echaron toros bravos que jugaban en las corralejas. Para que se comieran los cultivos, el maíz, la yuca, el plátano, pero que además infundieran temor porque eran toros de lidia. Nos pateaban la yuca, nos arrancaban el maíz, botaban las matas de plátano, todo eso nos lo hacían. Con toda esa lucha la tuvimos igual. Y las adjudicaciones, ¿cómo era el proceso para que le adjudicaran un campesino a una tierra? Y una vez adjudicada, ¿qué pasaba con el campesino? ¿Era abandonado en su proceso, acompañado? ¿Qué sucedía ahí? Nada, 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 nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.